La idea de Tu Decora Open surgió a raíz de las primeras tiendas independientes que abrió Amazon en Estados Unidos en enero del 2018. Fue ahí cuando empecé a darle un poquito de vueltas y ahí me surgió un poco la idea de atender la tienda en remoto. Tras varios meses haciendo pruebas, finalmente en noviembre de 2018 habría aquí en Madrid Tu Decora Open, la primera tienda sin independientes de España. El sistema de funcionamiento es muy sencillo. El cliente rellena un formulario en la web y recibe un código por WhatsApp que le permite abrir la puerta de la tienda. Una vez que está a menos de 10 metros, se geolocaliza con el sistema, introduce el código en ese enlace que le hemos enviado previamente por WhatsApp y la puerta de la tienda se abre. Una vez que está el cliente dentro, puede tocar, ver, ver todas las calidades, abrir, cerrar cajones, ver todas las opciones que hay en la ficha de producto de la tienda online. Las hay en físico para que vea todos los colores de las maderas, las telas, los tiradores. Y ya si le convence la calidad, pues puede realizar el pedido en una pantalla táctil que tenemos preparada. El pedido se formaliza como si lo hiciera a través de la web o desde su móvil. Y el cliente, una vez que ha terminado y ha hecho el pedido, sale de la tienda y luego ya el mole, pues el plazo normal de unos 30 días, que es lo que tardamos en llevárselo a su casa. Toda la visita es grabada con unas cámaras, ¿vale? Y todas las visitas están asesoradas. Es decir, el cliente no está solo porque le estamos vigilando por las cámaras y le asesoramos a través de las cámaras o por una videollamada, le damos asesoramiento en decoración de lo que él necesite. Nosotros, para resolver la seguridad, en el formulario que el cliente nos rellena, nos tiene que facilitar su DNI y ahí tiene que aceptar la política de privacidad. Si no, no le podemos dar acceso. Los pagos realmente, como son a través de la pasarela de pagos de la web, porque la pantalla táctil está conectada con la web, pues realmente es un pago seguro, pues como si lo haces en tu ordenador. Y luego todos los muebles tienen un código QR que el cliente puede escanear, le lleva a la ficha de producto y ahí puede realizar la compra. Para el empresario puede conciliar la unicanalidad, es decir, une el ON con el OFF. Puede abrir 24-7, 365 días con este sistema. Sobre todo también se adapta a las nuevas formas de comprar del nuevo consumidor. Luego eficiencia en costes. O sea que realmente sí que el empresario maximiza sus resultados con esta metodología. Y el comprador tiene sobre todo esa libertad. El consumidor se siente libre dentro de una tienda en la que no hay personal a su alrededor. Se siente el protagonista de la escena. Por eso es una nueva experiencia para ese consumidor, porque es el protagonista. Es un modelo de negocio totalmente escalable, porque da facilidad al empresario para gestionar en remoto sus puntos de venta. La digital ya está hecha, ya hay tecnología, ahora falta la transformación de las personas. Realmente el puesto de trabajo se ha transformado. Es decir, ahora el dependiente ha pasado a un ámbito más digital. Puestos de trabajo se van a perder, pero se están creando. Estadísticamente, por cada puesto de trabajo que se está perdiendo, se están creando 2.6 nuevos. Pues el perfil de la persona que tendría que contratar un retailer que quisiera montar a una tienda como esta, él mismo lo puede gestionar, pero si necesita contratar tiene que ser un perfil tecnológico. Y que entienda del producto que está vendiendo, porque este sistema se puede acoplar a añadir a cualquier producto que se tenga que probar o tocar y cualquier tienda que venda algo. A raíz de esta experiencia, que al final es innovación, experiencia, crecimiento, pues hay otras empresas que se han puesto en contacto con nosotros para que les ofrezcamos consultoría para implementar esta metodología de venta, que le hemos llamado metodología RX, a sus modelos de negocio. Les acompañamos en todo el camino. Es decir, les hacemos el estudio, el estudio de viabilidad, para ver si se puede adaptar esta metodología a su modelo. Les ofrecemos, les damos la propuesta de la tecnología que se necesita y luego también se la instalamos. Los servicios que tiene que contratar extras, digamos, son un servicio en la nube, en el que se aloja toda la infraestructura, es una plataforma desde la que controla toda la tienda. Esa gestión es muy sencilla, la puede hacer él mismo o una persona con un perfil un poquito tecnológico y poca más plantilla se necesita. El sistema es una tecnología que cada vez está más asequible al pequeño o retail porque realmente no es una tecnología que sea cara. Es decir, los pequeños también podemos innovar. Si es90.com No. 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 Música